¡Uff! Y esta güerita que tengo aquí. En un vlog. ¿Caminita? Sí. Vamos al cine. Estamos en Paseo San Pedro. Y vamos súper tarde, güey. Vamos como meia hora tarde. Y Sok está aquí esperándonos. Desde hace media hora. Súper sato. ¡No mames! ¡Mira este lugar! Saquen al... Sí. Por eso no lo sacamos, güey. Porque luego luego empieza a hacer sus desmadres. Sí. Estábamos en la conferencia. O sea, platicando todos bien inspirados. Y así así. ¡No, sí, chicos! No se miraba ni su cara. Solo estaba hablando. Pero yo estaba grabando fuerte. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es tu momento, ¿no? De brillar y decirle gracias. Y tú con tu teléfono en la cara, ¿no? Sí. Como que, ya mamá. O sea, yo no te miraba. Yo estaba al lado tuyo. Ahora te di como que... Tú como que vives y te quitas el teléfono y ya hablaste. En medio chingue de risa. ¿Cuántos pueden volver? ¡No! ¡Pobrecitosos! ¿Pobrecitosos? 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 Nada más queda una función. Pero ya no venden boletos. ¿Cómo no? Acá adentro. Es que el pe... ¿Ya no venden boletos? Ah, ok. ¿No pueden hacer una excepción? Es que acabamos de llegar. Oigan, horrible. Pues ya no había... Ya no había un boleto. Bueno, no. Sí había un boleto, pero llegamos demasiado tarde. Era la última función. Y ya no nos dejaron entrar. Entonces... Ven. Ven. Ven a mi vlog. Ven a mi vlog. Cuéntame sobre todo. ¿De qué? Cuéntame todo. Ah, te cuento... Cuéntame, Juanita. ¿Cómo surgió el personaje? Ah... Eh... Yo creo que... No sé. Solo se me ocurrió. Ya. Ya lo tenías practicado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó? ¿Quieres ser el protagonista? Es que me da risa mi cara. No, tengo cara de pendejo. ¿Qué quieres de cenar? Ah... Me gustaría comer hamburguesas a lo de McDonald's. Hola, buenas noches. Oye, ¿podemos hacer de qué varios pedidos? Para ser en cuesta separada. Sí. Sí. Ok. Bueno, yo quiero... Tienes piezas de... O sea, McNuggets de seis. Tengo individuales y el McTrio. O sea, individual, McTrio y diez. Quiero saber qué venden. Ok, dame McNuggets de las piezas. El individual es el McTrio. Es que es el McTrio. Es que es el McTrio. El McTrio incluye foco y refresco y refresco 82. Ok. Vale $50. El juguetito de la cajita feliz. Lleva juguete. Pero quieres de los inscripciones de Peppa. ¿Está a punto de comprar la maldita cajita feliz? Nooo. Peppa. Yo quiero de Boris. ¿Este es el McTrio? Sí. Los quiero de Pedro. No, sí. Me mencionaron que serían nueve días aparte. No, nueve días. Serían 55. Sí, no sé. ¿Cuántos Pokémones tienes? Oh, tengo como $150 o algo así. Te revisamos. ¿Este es el que agarraste del tercero de novia? Sí, 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 mira. Un ratata en el tercero de novia, güey, güey. Así comemos los gamers en el piso como debe de ser. No me molestes, estoy comiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me molestes. Ah, pero quería que subía videos. No, pero no estoy diciendo nada, estoy viendo el raro. Si yo subo el pollo y si te lo sobra el incumiendo. Si con teptuja la peña. Este, yo pedí de pollo. ¿Qué pediste, Marisa? Barbecue una pieza de par. A ver. Un poquito. Uy, el pan se ve todo rico. ¡Wow! Es demasiado monstruoso. Sí. ¿Nuggets? Dos nuggets y papas chiquitos. ¿Y tú, Tito? ¡No! ¡No! ¡Me lo hiciste ojo! ¡No es cierto! Yo ni siquiera quiero nuggets. No pasa nada. No pasa nada. Está limpio el piso, está limpio el piso. Aquí no. No está. Vamos a jugar. ¡A la verga! ¡Mario Party! Digo, boycott. ¿Ready? ¿Ready? Sí, sí, sí. ¿Ready? ¿Ready? Oigan, estoy probando un selfie stick. ¡Está súper padre! Vamos a ir a Fashion Drive. Y... Quiero hacer stream ahí. Me gustaría mucho hacer stream ahí. Estaba debatiendo de que... Si hago stream, no puedo... No puedo grabar. O sea, no puedo hacer un videoblog. Pero... O sea, estaría padre tener un... Un... Un stream. Porque hace mucho... De hecho, creo que yo no he hecho stream así en real life. Entonces... Voy a... Voy a ver. Voy a ver qué he decidido hacer. Pero por lo pronto está así como... Estoy haciendo... El... El videoblogs. Ah... Me gusta mucho. Está muy servible. Nada más que como que a lo mejor la gente te puede... Ver medio raro. Pero no pasa nada. Camina hacia acá modelándome. Marisa me está acompañando a hacer el mandado. Y aparte de mis frutas y mis cosas... Lo que yo quiero hacer es un video de ella probando dulces y comida mexicana Bueno, más que nada dulces y galletas y cosas así Y yo voy a probar cosas colombianas Entonces es lo que estamos buscando Cosas que no haya probado y le puedan gustar Ok, Marisa dice que no ha probado las barritas Estas no son barritas, barritas, pero hacen el trabajo Barritas, buenos días Ok, ya llegamos en la parte de los dulces Y aquí lo que estoy viendo son mazapanes ¿Has probado los mazapanes? Sí Mazapán, sí Y con chocolate también Qué rico, eso yo no lo he probado Están muy buenos Ok, a ver, otra cosa ¿Has probado los bubulubus? Sí Y fríos también, muy rico Ah, la torre, pues ya conoces todo aquí A ver ¿Bocadines? No sé si no sé qué Estos Ok, nos llamo ¿Y qué son esos? ¿Tienen picante? No, chocolate Eh, sí Los quiero No Las conchitas Ok Es parecido a una cosa que tengo allá ¿Quieres llevar estos también? Sí Va No, pero ¿sabes qué? Es mejor las conchitas tostielote Digo, granielote Oh my God Estas son las buenas, chas Ok Los tostileos los has probado Los tostileos Estos creo que sí No, estos sí Ok ¿Y los chichos? Sí, súper picosos No, no son tan picosos Este no, estos no los he probado Tráelos, tráelos Pues ya terminamos de hacer las compras Eh, compramos unas bastantes cosas para el video Dulce Dulce Y comidita Ahorita lo que vamos a hacer es ir a la casa a prepararnos algo de comer Y luego ya iniciamos streaming en un horario ¿Verdad? Ya Es el plan Es el plan Es el plan Es el plan de hoy Y bueno Y después de eso La verdad ¿Qué? Ay, pues a ver si grabamos el video El de los dulces o algo De los dulces Ya queda poquito tiempo Marito ya se va ¿Qué? ¿Te vas el jueves? Sí, o sea Me voy el jueves Más o menos Sí, el jueves Más o menos 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 Más o menos